6 pasos para que nunca te quedes sin dinero. Bienvenidos a un viaje hacia la seguridad financiera. En este video, te mostraremos los 6 pasos cruciales que te permitirán tomar las riendas de tus finanzas. Evitar esos temidos momentos de quedarte sin dinero y lo mejor de todo. Te daremos ejemplos prácticos y consejos probados que podrás aplicar desde hoy mismo. Así que, prepárate para transformar tu relación con el dinero y mantener un futuro financiero sólido. Comencemos. Clave número 1. Establece un presupuesto. Un presupuesto es una herramienta fundamental para controlar tus finanzas. Podrás comprender cuánto dinero tienes y en qué lo estás gastando. Por ejemplo, supongamos que ganas $2,000 al mes. Puedes crear un presupuesto que asigna $500 para gastos de vivienda, $300 para comestibles, $200 para transporte, $100 para entretenimiento y $200 para ahorros. Esto te deja con $800 para otros gastos o emergencias. Clave número 2. Ahorra primero. Antes de despilfarrar tu dinero en cualquier cosa, asegúrate de separar una parte para tus ahorros. Esto te ayudará a construir un fondo de emergencia y alcanzar tus objetivos financieros a largo plazo. Continuando con el ejemplo anterior. Si ganas $2,000 al mes y decides ahorrar el 10% de tus ingresos mensuales, eso serían $200. Después de ahorrar, tendrás $1,800 para gastar en tus necesidades y deseos. Clave número 3. Prioriza tus deudas. Si tienes deudas, es importante darles prioridad y trabajar en pagarlas lo más rápido posible para evitar intereses acumulativos. Ejemplo, si debes $5,000 en tarjetas de crédito con una tasa de interés del 20%, pagando $300 al mes, te llevaría aproximadamente 21 meses y pagarías alrededor de $1,100 en intereses. Si aumentas el pago a $500 al mes, podrías pagar la deuda en 11 meses y ahorrar $800 en intereses. Clave número 4. Evita deudas innecesarias. Evita endeudarte para comprar cosas que no son realmente necesarias o que no puedes pagar en efectivo. Ejemplo, en lugar de financiar un televisor de alta gama con una tarjeta de crédito, ahorra durante unos meses y cómpralo en efectivo. Evitarás pagar intereses y mantendrás tus finanzas más saludables. Clave número 5. Planifica para el futuro. Asegúrate de planear tu futuro, lo que incluye la jubilación y posibles emergencias médicas. Invertir y tener un seguro adecuado son partes clave de esta planificación. Ejemplo, puedes comenzar a invertir una parte de tus ahorros en un fondo de jubilación o en acciones y bonos. Esto te servirá para construir riqueza a largo plazo y asegurarte de que estás preparado para el retiro. Clave número 6. Educa y actualiza tus conocimientos financieros. Mantente informado sobre temas financieros y busca oportunidades para mejorar tus habilidades y conocimientos en el ámbito financiero. Puedes tomar cursos en línea, leer libros sobre inversiones o seguir blogs financieros. Con esto tomarás mejores decisiones financieras y podrás adaptarte a los cambios en el mercado. Siguiendo estos 6 pasos, podrás tomar el control de tus finanzas personales y reducir significativamente la posibilidad de quedarte sin dinero. Recuerda que la disciplina y la consistencia son clave en el manejo del dinero. En resumen, estos 6 pasos te brindan el camino hacia la estabilidad financiera. No más preocupaciones por quedarte sin dinero. Con un presupuesto sólido, ahorros consistentes, gestión de deudas inteligente y una visión a largo plazo, estás en el camino correcto. Recuerda, la educación financiera es clave. Empodérate y toma el control de tu futuro financiero desde hoy. Gracias por unirte a nosotros en este viaje.